Hola amigos, les habla Moni Evidente y estas son las previsiones de la era de Géminis, que va a ser del día 21 de mayo hasta el 20 de junio. En esta era vamos a ver qué signos son más compatibles con Géminis o qué signos van a traer doble suerte junto con Géminis. También sus previsiones, qué personajes de la política o del deporte van a estar triunfando y sobre todo qué va a venir en cuestiones del clima. Y empezamos. Géminis trae la carta de las de oros. La carta de las de oros para Géminis que es el signo más inteligente del Zodíaco. Comunicólogo, fuerte, dinámico, entrépido, sin miedo a los retos y son muy buenos para hacer negocios. Pero tienen un problema grande, que se sabotean solos. Al momento de ser un signo con doble dualidad, que es el gemelo, a veces constantemente se tienden a sabotear a sí mismos. O sea, no se pueden creer que sean felices, que tengan el amor verdadero, que tengan dinero y empiezan a dudarlo. Así que el signo de Géminis se tiene que quitar esa condición de dudarse a sí mismo de lo que son capaces. Son personas fuertes y determinantes, apasionadas completamente en el amor. Son personas que se entregan a la pareja y creen en el matrimonio y en el amor verdadero, pero se aburren. Duran de cuatro a seis o siete años de relación y después buscan a otra persona más y que se vuelven a enamorar con esa misma intensidad. Son personas que logran completamente los objetivos en la vida, por eso es uno de los signos que más embrujan. Es un signo que más carga energías negativas, que su punto débil es el riñón, el páncreas y problemas de espalda, por culpa de esa energía negativa. Recordemos que las enfermedades no existen, son energías negativas que entran a nuestro cuerpo y no nos dejan estar bien. Se tienen que cuidar porque siempre van a estar los enemigos ocultos muy cerca de ellos, tratando de tumbarlos, tratando de quitarles su buena suerte y su estabilidad. Tienden a tener problemas en cuestiones de relación de pareja por traiciones amorosas y cuidarse de las energías negativas, brujerías, mal de ojo, porque son un signo muy lucido, lo que se pongan los voltean a ver. Siempre creen que tienen todos los millones de dólares en las cuentas y por eso constantemente los envidian. Protegerse con una cadena de plata y una cruz de oro. Poner un limón verde en la bolsa durante siete días seguidos y después tirarlo. Le es de cortarse el cabello cada 21 días o cada 40 días. Ponerse colores fuertes como el naranja, rojo y amarillo. Ser completamente conscientes de que no todo el mundo los quiere y no creerse de todos. O sea, no caer en exceso de confianza. A veces confían de más y los traicionan constantemente con negocios, dinero y sobre todo con amistades. Pero esta era del signo de Géminis nos habla de un cambio positivo en cuestiones laborales. Un cambio positivo de casa o empezar a progresar. Si estás haciendo trámites de pasaporte, visa o migración, se te va a dar, Géminis. Si estás pasando por alguna enfermedad, te vas a poder aliviar. Si te quieres operar, lo vas a poder recuperar la salud totalmente. Recuerda que cualquier cirugía estética o médica te va a estar funcionando. Aparte te va a llegar el amor verdadero en todos los sentidos o propuesta de casamiento o embarazo en puerta. Los signos que lo van a estar acompañando al signo de Géminis va a ser el signo de Leo. Leo que es un signo controlador, fuerte y determinante. Junto con el signo de Géminis va a ser una era para el signo de Leo en este tiempo de acrecentar dinero, de hacer negocios propios, de empezar a viajar y de conseguir verdaderos amigos en su vida. El signo de Leo está progresando en la era de Géminis. Otro de los signos que le va a estar ayudando es Libra. Libra que es el justiciero, la equidad, que es volátil totalmente. Se va a estar llevando muy bien con Géminis en cuestiones de amor, en cuestiones de convivencia, en cuestiones de negocios o en cuestiones de prosperidad. Cualquier negocio de comunicaciones, sistemas, redes o en cuestiones de talentos les va a funcionar a Libra y a Géminis juntos. Otro de los signos que le va a estar acercando mucho a Géminis va a ser el signo de Capricornio. Capricornio y Géminis van a estar muy bien y Capricornio en esta era dice tomar decisiones, acrecentar más su patrimonio, cambiarse de casa y sobre todo tener pasos firmes al futuro. Otro de los signos que lo va a estar acompañando Aries. Aries y Géminis son los mejores amigos. Son las personas que pueden hacer negocios para crecer. Son personas rápidas de pensamiento y de logros en cuestiones económicas. Así que el signo de Aries va a estar formando negocios propios, acumular riqueza y pagar deudas. Y sobre todo traer el amor prohibido de varias personas que estén cerca del signo de Aries. Los números mágicos para estos signos va a ser el número 04, el número 09 y el número 23. Su color el naranja y el amarillo. Su recomendación cortarse el cabello el día 21 de mayo o el día 13 de junio. Que esos días van a ser claves para el signo de Géminis en cuestiones de renovación de energía. Pero que viene en cuestiones de prevención. Recordemos que uno de los signos Géminis es muy fuerte y es político, Donald Trump. Donald Trump que ha estado completamente en la controversia de no llegar o sí llegar a la presidencia ahora en noviembre es definitivo. Donald Trump ya está escogido por las grandes personas poderosas de Estados Unidos y por los Illuminati. Que quieren que sea presidente ahora en el mes de noviembre para el año 2025. Donald Trump que es un Géminis, que es auténtico, fuerte, sin miedo al que dirán. Está completamente venciendo todos los problemas que venía trayendo en cuestiones legales y va a llegar a la presidencia. Eso es indiscutible y va a empezar a tomar reformas increíblemente fuertes, como ayudar al país de Argentina. Uno de los países que va a estar ayudando mucho va a ser Argentina junto con un presidente Milley. Que el presidente Milley es el Donald Trump de América Latina. Que definitivamente Argentina va a tener los grandes logros de Estados Unidos, inversiones, préstamos y sobre todo una estabilidad económica como más de 40 años no la había tenido Argentina. Otro de los países que va a estar ayudando completamente a Estados Unidos va a ser el país de Venezuela. Liberándolo, sacándolo completamente de ese yugo, de ese régimen de dictador del Nicolás Maduro. Llevándolo a democracias y teniendo por primera vez en la historia otro tipo de régimen y una mujer en el poder. Así que Estados Unidos y Donald Trump van a estar ayudando al país de Venezuela. Otro de los países que va a estar ayudando es el país de Cuba. Que va a estar hablando de liberarlo, de quitar completamente ese problema de régimen y llevarlos a una democracia. Entre los países europeos y Estados Unidos, rescatar completamente a Cuba y hacerla como Las Vegas del Caribe. Hacerla en cuestiones de inversiones, de hoteles, de casinos y llevar completamente a la perla del Caribe a lo que es y lo que será siempre. Una de las mejores islas en el mundo entero como uno de los patrimonios turísticos universales. Así que vienen cambios positivos para eso. Pero también va a tener algunos problemas con el país de México por culpa de aranceles, de migración, de cerrar completamente la frontera y de tener algunas disputas por el nuevo presidente o la nueva presidenta que va a haber. Así que hay que llevársela con más calma, más que todo México y Centroamérica con el nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Pero qué viene en el clima? Viene la era del sol. La peor era de calor va a tener México, Estados Unidos, Canadá y parte de Europa. Como nunca se había visto, amigos, unos golpes de calor increíble, llegando y rompiendo récord en cuestiones de temperaturas altísimas en el norte del país de México, en Texas, en Arizona, en California, en Europa, en España, llegando casi 50 grados de calor y sensación térmica 55 o 60. El sol va a seguir dominando más que nunca, se va a seguir acercando a la tierra. En la era de Géminis va a estar dominando completamente el sol y el clima completamente al verso. Así que van a ser todavía pocas lluvias. Hasta pasar la era de Géminis vamos a empezar a tener ya las eras de lluvia o de tormentas, que va a ser después del día 20 de junio o 21 de junio, que empieza completamente el verano. Pero mientras, seguiremos con las altas temperaturas, con la poca lluvia, con la escasez totalmente en cuestiones de agua y saber valorar en todos los sentidos. Pero en la era del signo de Géminis seguiremos viendo las revelaciones divinas, como las revelaciones que se vieron en el mes de mayo, en cuestiones de esa tormenta solar que inundó completamente toda la tierra de esas luces en el cielo, de esas nubes de colores, de esos rayos del sol que invadieron completamente a varios países que nunca lo habían visto. Seguiremos en esas tormentas solares y seguiremos viendo completamente muchas cosas en el cielo que van a estar dando los detonantes. También en la era de Géminis seguirán dando de qué hablar los volcanes. El volcán de fuego de Guatemala, el Popo o Don Goyo en la Ciudad de México, el volcán de Ecuador, el volcán de Italia y el de Indonesia. Van a seguir haciendo o estar activados completamente en la era de Géminis provocando fumarolas, erupciones y sobre todo miedo entre la misma población. Pero eso no es todo. El movimiento sísmico seguirá. En la era de Géminis se visualizan sismos fuertes en México, Guatemala, California, Mexicali, Tijuana y sobre todo cerca de las costas de Guerrero y de Oaxaca, llegando hasta la Ciudad de México pero sin consecuencias graves. Nada más el puro susto. Por lo que nunca se había visto llegará a alguien más, una persona que ha sido casi como el anticristo, que dicen que es como el profeta maligno, como que es el salvador de la tierra o el casi Dios, el señor Helios Mons, sacando curas de enfermedades como nunca se habían visto. O sea, la carta del loco y la carta del diablo me dicen que este señor tiene algo fuerte detrás de él. Haciendo curas del cáncer, haciendo curas en cuestiones de poder ver. La gente que no nació con vista los va a lograr poder ver. La gente que no pueda caminar los va a lograr caminar gracias a chip, gracias a inteligencia artificial, llevando completamente en la era de Géminis a Helios Mons a los niveles como nunca se habían visto, de ser uno de los hombres más populares del mundo en todos los sentidos. Las personas viéndolo como el verdadero Dios o el salvador de la humanidad, queriéndolo seguir en todas las formas y él tomando casi el control de más redes sociales. Aparte de Twitter, seguirá hablando de estar comprando Facebook y Meta, así como lo oyen, llegando casi en su totalidad al poder absoluto y estar poniendo presidentes, gobernantes o estarlos quitando del poder. Así esa dimensión tendrá este personaje, Helios Mons, que hace cinco años nadie sabíamos de él. Salió a la luz pública gracias a los Illuminatis y a esas personas que quieren cambiar completamente el futuro. Recordemos que el 13 de mayo del 2024 empezó la era del Apocalipsis, empezó la era de la revelación divina y empezó los cambios que tanto necesitaba la humanidad para empezar a crecer. Durante siete años veremos lo que nunca hemos visto. Vamos a experimentar lo que nunca se ha experimentado en cuestiones de revelación y en cuestiones de lo divino. Recordemos que en el mundo no hay casualidades, en el mundo nada más todo se hace porque hay un porqué y una razón de ser. La carta del emperador me dice que más del 65 al 70% de la población saldrá a votar. Jóvenes emparvadas dirán su voto. Personas que nunca salían de su casa saldrán a votar. Va a ser una de las votaciones más tupidas en el país azteca durante los últimos 80 o 90 años, escogiendo ganando el que no imaginabas que ibas a ganar. Poniendo personas que no se imaginaba que iban a tener el poder. Así que todavía no está escrito nada y la última encuesta será el 2 de junio. Realmente la gente saldrá a votar y va a decidir quién los va a gobernar. Y la carta de la estrella me está diciendo que ahora el 1 de junio que se participa completamente la Champions League, que llegaron un equipo español y otro alemán, que definitivamente los dos están como favoritos. Casi el 52 al 48% del alemán ganando la Copa. Pero la era de Géminis me está diciendo que llegará el número 15. Así que Real Madrid subirá completamente al podio y levantará la orejona, la Copa. No la va a tener fácil. Va a ser un juego muy, muy reñido y llegando casi empatados a tener tiempos extras o penales. Y llegando a ganar por una diferencia de un solo gol que lo meterá un hombre de color. Y Real Madrid en el campo de todos los ingleses se va a coronar la quinceava vez y después tendrá la dieciséis. Gracias a MAPE. Pero esta, junto con los alemanes, llegará a su triunfo el primero de junio. Amigos, aquí les dejo las prevenciones de la era de Géminis, que va a ser del día 21 de mayo hasta el día 20 de junio. Con todas sus prevenciones, horóscopos y qué signos del zodíaco van a traer doble suerte rápida. Compartan, platiquen, divulguen, que en un evidente ya puso las prevenciones de la era de Géminis.